Hola, aquí Bukele Rijim traéndole las noticias que están pasando a nuestro bello país El Salvador. Mire usted, los pueblos fantasmas de los que tanto habla el FMLN a causa del régimen de Bukele. Concepción de Atacua, Huachapán. Mire la gente disfrutando de un día muy, muy alegre, la gente sin temor, un pueblo lleno de paz. Eso es lo que se ve en nuestra nación salvadoreña. Mire aquí le dejo varios videos para que usted vea la realidad que está viviendo nuestro país con la gobernación de nuestro presidente Nayib Bukele. Gracias por ver el video. el de las paredes, para eso hacemos pasamientos porque sería aunque esté una gane, ¿no? ¿no lo va a llegar? La gana es un trato, a la gana, y el de los pequeños de las paredes, y es un trato que está raro, con el de las paredes. La gana gana es unaouble, y también un poco más justo. Las de la gana 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 gana, y ya está aquí, No, no. y 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